Hola, te doy la bienvenida a la última semana de vídeos de lenguaje y comunicación. Hoy en Leyendo en Familia recordaremos lo que hemos trabajado durante el año. Los desafíos de hoy son recordar los textos literarios y no literarios trabajados, practicar la lectura, desarrollar la comprensión. Ahora te desafío a que recordemos los textos literarios que trabajamos. Practicaste la lectura de cuentos, donde pudiste entretenerte con muchas historias y distintos personajes. Comprendiste fábulas que tenían una moraleja o enseñanza y sus personajes por lo general eran animales. Leíste leyendas donde se daba una explicación fantástica a hechos ocurridos en la naturaleza. Comprendiste poemas donde pudiste identificar su estructura compuesta por título, nombre del autor, versos, estrofa y rimas. Además, conociste narraciones como la anécdota, un relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o divertido ocurrido en la realidad. También trabajamos con textos no literarios, como la carta, la receta, texto informativo, la noticia y la opinión. Desarrollaste tus habilidades de comprensión lectora encontrando información explícita. Utilizaste la inferencia, las predicciones, identificaste las causas de algunos hechos, lograste secuenciar acontecimientos, hiciste preguntas al texto, aclaraste el significado de algunas palabras y visualizaste con todos tus sentidos el ambiente de algunos textos. ¿Viste lo mucho que ejercitaste tu cerebro durante este año? Tus neuronas se conectaron y fortalecieron con cada desafío que realizaste. Para que sigas ejercitando tu cerebro, te desafío a leer el siguiente texto. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Dónde viven los tigres? ¿Quién tiene el pelaje de color bronceado y la melena larga y oscura? A. El tigre. B. El león macho adulto. C. El león macho cachorro. ¿A quiénes les gusta nadar y además son buenos saltadores? A. A las bestias. B. A los leones. C. A los tigres. Tú tienes el poder de hacerte más inteligente. ¡Adiós!